Ella es aspirante a candidata, es todo lo que anda buscando. Sería muy bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente, o sea, ya sería el colmo que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores. Les puedo dar algún consejo, pero ya hacerles la campaña ya es eso. Así o más claro, Xochitl, ve a ver en dónde haces tu campaña política. Comentarios.